¿Cómo están aquí una vez reunidos para conversar sobre temas de psicología y cómo mejorar nuestras vidas, disminuir nuestro sufrimiento y llevarnos mejor con el mundo, cosechar mejores frutos por nuestro esfuerzo? Y hoy tenemos un tema bien interesante con un invitado igualmente interesante. Me gustaría empezar contándoles una anécdota. Un amigo mío, compañero también terapeuta, un día platicando sobre cómo la gente busca soluciones fáciles de repente en su vida y no le quiere entrar de verdad a los asuntos, le hablamos a Walter Mercado, hicimos el plan, ¿por qué no le hablamos a la línea de Walter Mercado y le decimos que estamos sufriendo y a ver qué nos recomienda él? Entonces le marcamos, Walter Mercado desde luego es como un astrólogo y tiene o tenía, no sé cómo esté la cosa ahora, pero una línea donde tú hablabas, exponías tus problemas y ellos te proponían alguna solución espiritual. Y bueno, pues le marcó mi amigo y le dijo, oiga, desde luego Walter Mercado no contesta el teléfono, ¿verdad? Lo contestó una chica entrenada, que es según esto psíquica. Y mi amigo le dijo, oiga, me la paso re mal con las mujeres, siempre tengo problemas con ellas, siempre me peleo con mis parejas, me va de la patada. Y la mujer lo escuchaba y le decía, ah, sí, pues es que eso es su karma. Pues sí, pero ¿qué puedo hacer? Le dijo, ya estoy desesperado, siempre tengo fracasas en mis relaciones de pareja. Estoy pensando en ir a ver a un psicólogo, dijo. Y la señorita le dijo, no, 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 ¿cómo un psicólogo? No haga eso, por favor. Usted lo que necesita es lavarse los pies todas las mañanas con agua de chupamirto. Esa fue la solución que a él le dieron. Bueno, pues ya le dio las gracias mi amigo, colgamos. Se había gastado 500 pesos, es una llamada de unos cuantos minutos. Y la solución que le dio la vidente, esta telefónica, era que se lavara los pies con agua de chupamirto. ¿Dónde se consigue el agua de chupamirto? Pues en algún mercado, en algún lugar donde vendan ese tipo de cosas. Pero no te lo vende Walter Mercado. ¿Por qué no puedes, por qué Walter Mercado no tiene una tienda de, o los que son como él, no estoy hablando exclusivamente de él, sino todos los que son como él, que venden este tipo de soluciones sencillas? ¿Por qué no tienen una tienda donde vendan agua de chupamirto que la puedas comprar y tendrían el negocio redondo? La respuesta es porque el agua de chupamirto no cura el desamor. ¿Qué es lo que cura el desamor? Pues lidiar con cómo te ha ido en la vida, resolver esos asuntos, abrir tu corazón y tener una relación apropiada con los principios adecuados de cómo se lleva uno en las relaciones de pareja. No son reglas tan difíciles tampoco. Si prenden el radio, yo lo he escuchado en todas las ciudades de México donde he ido, siempre hay un programa donde le dicen a uno, usted tiene un problema que yo le puedo curar si viene usted a consultarme, porque yo soy un vidente y tengo conexión con los espíritus, y lo único que tiene usted que hacer es venir y darme dinero y yo le voy a quitar el mal de ojo, su esposo se fue porque lo amarraron, usted no progresa en el dinero no porque sea flojo o porque tenga conductas de compra compulsiva o porque sea compulsivamente impuntual, eso no es, es que usted lo embrujaron y entonces por eso no puede progresar. Y venga aquí, le haremos una cura, una limpia, donde usted no tendrá que hacer nada más que apoquinar un billete encima de otro. Y sin ningún esfuerzo, mágicamente su vida va a cambiar. El tema de hoy, pues, como se habrán dado cuenta, es, funciona esto, funcionan realmente las recetas de Walter Mercado, sirven, sirve ir a consultar a estos brujos psíquicos, mentalistas, pseudocientíficos, y para platicar de este tema, invité a mi amigo y colega Raúl Cedillo Krishna, que es el director del Centro de Especialidades Psicológicas de Ciudad Madero en Tamaulipas, él es psicólogo clínico, es terapeuta gestalt, es maestro en filosofía, ha trabajado en hospitales psiquiátricos, ha trabajado en el ambiente universitario en Tamaulipas, es miembro del Colegio de Psicólogos de Tamaulipas, además cocina bien y sabe planchar su ropa. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, un placer estar aquí contigo, amigo, de verdad. Raúl y yo nos conocemos de hace muchos años, así es que también a mí me da un chorro de gusto que estés acá. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué? O sea, vamos a empezar por el principio. ¿Esto sirve? ¿Sirve de alguna forma? ¿Tiene algún nivel de funcionalidad? ¿Realmente resuelve los problemas internos? Ir a visitar a todos estos, leer libros de estos de autoayuda, como de Deepak Chopra, y la cristaloterapia, y la colorterapia, y el reiki, la imposición de manos, todo este tipo de terapias que se llaman alternativas o holísticas, ¿sirven o no sirven? Bueno, pues, mira, en primera instancia quiero decirte que el pensamiento mágico es un impulsor de la sugestión. Entonces, hay momentos en que pudieras decir, sí me funcionó, pero en un momento dado no me estoy dando cuenta que estoy haciendo cosas diferentes a partir de lo que me dijo el chamán, el vidente. Entonces, pareciera que sí tiene función. Y como te funciona a corto plazo, entonces creas un pensamiento mágico que es real. Pero al final de cuentas, si no has cambiado los recursos internos de percibir, de darte cuenta qué estás haciendo, qué no estás haciendo, qué has dejado de hacer, va a volver a pasar lo mismo. Entonces, este tipo de placebos, por así decirlo, son a corto plazo. Pero al final de cuentas no cambian y transforman una estructura de la personalidad. Pero crea la ilusión de que algo está pasando y que es mágico. Y es mágico en el sentido de que tú no tienes que hacer nada. Así es. Es como te lavas los pies con agua de chupamirto. Sí. En un libro que escribí que se llama Hacia la Libertad, en el primer capítulo ponía yo así, decía, bueno, si esto funciona, el agua de chupamirto acaba con los desacuerdos entre las personas. ¿Por qué no en la ONU todos se ponen agua de chupamirto en los pies y así todos se ponen de acuerdo? ¿Por qué no bañamos a Donald Trump en agua de chupamirto? Sí, claro. Y al de Corea y a Putin y que todos dancen celebrando la vida en lugar de pelearse, ¿no? Lo que pasa es que sí hay un principio que tiene que ver con esta parte, de que todo lo quiero fácil. Y entonces, cuando yo tengo que hacer esfuerzos por hacer cambios significativos y que sé que me va a doler y que no los quiero hacer, entonces rehuyo y quiero soluciones inmediatas. Claro. Y entonces eso me engancha porque yo no quiero hacer cambios significativos. Quiero que alguien me dé una receta para yo poder salir inmediatamente de lo que estoy viviendo. Pero también hay algo importante, no me permito vivirme esta experiencia y entonces crecer como persona. ¿Y esto tú crees que tenga que ver con una asociación que hagamos? Por ejemplo, cuando tú vas al médico, te enfermas de la panza o tienes una infección, vas al médico y te receta antibióticos y no haces nada más que tomarte las pastillas y te compones. Entonces, ¿hacemos como una asociación inconsciente de que la mente también la conducta, la puedo curar con remedios fáciles, que me tome una pastilla o me hagan una limpia? ¿Tiene que ver eso o estoy inventándomelo ahorita? Pues, sí, tiene que ver. Tiene que ver porque un médico te da algo inmediato para el dolor. Y evitamos por todos los medios sentir dolor, como evitamos obviamente hacer esfuerzos. Y entonces, un medicamento que a veces incluso se les llaman placebos o los chochos que son dulces, te generan un alivio porque vas a sanarte. Y entonces, una receta mágica te genera un alivio de que va a pasar de manera inmediata lo que tú quieres que pase. Sí, una manera de explicar lo que puse también, no me acuerdo si en el mismo o fue en otro libro, es una señora que tiene gran sobrepeso, o sea, no gordita, sino muy, obesidad mórbida, como se dice, ¿no? Y ve un anuncio en la televisión de esos, ¿te acuerdas? Hubo un tiempo, no sé si todavía se anuncian, de unos jabones reductivos, ¿te acuerdas? Entonces, la onda era que tú comprabas tu jabón reductivo y mientras estabas en la regadera te lo embarrabas, ¿no? Te enjabonabas todo el cuerpo con eso y ese jabón de alguna manera química o mágica desgastaba la grasa y enflacabas, ¿no? Ese era el argumento de ventas del producto, ¿no? Te decían, tú, usted cómprese su jabón reductrónico, como sea que se llamara, y se lo embarra en la barriga y usted va a adelgazar. Y las personas, obviamente, pues lo compraban con esta misma ilusión de encontrar una solución fácil a un problema muy difícil de resolver, como es bajar de peso, es bien difícil. Y se lo embarraban y no bajaban de peso, obviamente. Pero si se encontraban con su amiga y le decían, no, oye, ¿qué crees? Yo me estoy esforzando por bajar de peso, pero este maldito jabón no sirve, ¿no? En mi libro apunto que se compran el pretexto. Lo que pagan del jabón no es realmente la creencia que saben inconscientemente que no te puedes embarar un jabón y bajar 40 kilos de peso, ¿no? Pero sí te da la excusa como que si sí lo estuvieras haciendo, ¿no? Como, sí lo estoy haciendo, pero mis esfuerzos fracasan, no me funcionó, ¿no? Y con la mente es igual, o sea, tú, tu conducta está moldeada por una experiencia de vida de decenas de años y quieras cambiarla en cinco minutos, es como el jabón reductivo ir con estos brujos, ¿no? Lo que yo quisiera comentar en relación a esto es, primero, ¿por qué yo tiendo a buscar soluciones inmediatas? Porque las soluciones largas me implican un esfuerzo y nuestro cerebro no está diseñado para hacer esfuerzo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, pero ¿por qué no nos explicas esa parte? O sea, ¿cómo que no está diseñado? ¿Quién diseñó el cerebro? Sí, si tú revisas la historia real de nosotros los seres humanos con investigaciones serias, antropológicas, sociales y psicológicas, encontrarás que nuestra vida en las sabanas africanas era de placer. Placer porque no tenía que trabajar, sí quería comer, iba y cosechaba, sí quería tener relaciones sexuales, iba y buscaba una mujer o después otra. Entonces no había tanto conflicto para sobrevivir y resulta que era muy placentero, no trabajabas, todo era placer. Y cuando surge la agricultura a través de tener algo que sea mío y entonces tener una mujer y hijos y que trascendieran para que yo no perdiera algo que me era muy placentero, una zona, aquí empieza la parte de que tengo que hacer cosas para encontrar placer. Pero nuestra naturaleza psicológica, antropológica es de placer y todo cambio significa un esfuerzo. Y entonces cuando verdaderamente yo quiero hacer un cambio, se me complica y busco lo más inmediato. Y es en esta parte donde ese tipo de consultas o consultores o magos o como les llamen, es donde ellos aprovechan desde una necesidad profunda de yo quiero estar bien, pero a la vez no quiero hacer esfuerzos. Y yo te voy a dar la receta mágica para que tu vida esté bien, para que tengas el amor de tu vida, para que llegue el dinero, para que tu esposo te ame, para que tengas el trabajo que quieres. Y entonces digo, ¡guau! Sin hacer esfuerzos. Sí, es muy seductor, ¿no? Pues sí. Pero detrás de eso, con una mínima reflexión te das cuenta de que es un producto milagro, porque, digamos, si lo que alejó a tu esposo es tu obsesión con el orden, por ejemplo, que no puede haber una cosa fuera de lugar en tu casa porque te pones súper enojada y lo regañas y regañas a los niños y todo, esa conducta que tu esposo puede encontrar insoportable y lo aleje, aunque vayas y le hagas un embrujo, si no cambias la conducta que lo enoja, pues difícilmente el esposo va a volver, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Ahora, ¿por qué es tan seductor y poderoso para nosotros este tipo de recomendaciones mágicas? ¿Y qué puede llegar a afectar realmente? Pues impide mi crecimiento. Lo que tú decías ahorita de la relación con tu pareja, si tú no te das cuenta que tú estás provocando este reaccionar en tu pareja, este pensar, esta creencia de ti, entonces le echas la culpa a todas otras cosas externas. Claro. Y lo primero, observa lo que pasa. A usted la envidia, entonces es algo exterior, ¿no? Claro. A usted alguien quiere hacerle un mal. Y entonces hay algo que se llama fenomenología corporal y obvio que hay una fenomenología de la voz. Y entonces, en esa, la fenomenología quiere decir, te da a entender qué es lo que está pasando en esa persona. Yo te pregunto, oye, Shunka, ¿verdad que tú tienes problemas con una mujer morena y güera? Y tú dices, ¿mujer morena? Ah, sí, esta mujer que está en mi trabajo o es mi vecina. Me tiene envidia. En algún momento me hizo una mala cara. Entonces, ese es el pensamiento mágico. Lo asocias con una circunstancia completamente fortuita, pero desde ahí te enganchan. Porque tú dices, sí, es cierto, me está diciendo esto. O sea, los brujos hacen preguntas genéricas a las que todo el mundo tenemos una respuesta que da. Así es. Bueno, vamos a continuar con esta interesante conversación en unos minutos. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad. Los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde. Con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa Pues ya estamos aquí otra vez con Raúl Cedillo, Krishna. Yo he tenido negocios donde talleres de carpintería y cuando ponen esa estación de a usted le está haciendo un daño, le tienen envidia, todo eso, está prohibida en donde quiera que esté. Porque les digo, esto no debes estarlo escuchando. A uno de mis trabajadores una vez enfermó su mamá y él pagó 4 mil pesos. 4 mil pesos por una sesión espiritista a distancia. Ni siquiera llevó a la señora a distancia. Obviamente no hubo ningún efecto observable. Entonces la excusa que le dieron es que los espíritus de los malos eran muy poderosos y que iban a seguir trabajando. Pero ya le habían bajado 4 mil pesos. 4 mil pesos es mucho más de lo que yo cobro. Pero mucho, mucho más de lo que yo cobro. Entonces la gente está dispuesta a soltar una cantidad de dinero tremenda basada en la idea de que una cura mágica es posible. Ahora, tú y yo decimos que tiene un efecto a corto plazo y hay estudios científicos que hablan del efecto placebo y todo eso. Pero sigue siendo un gran negocio para esta gente. Si no sirviera de plano para nada, si no hubiera ningún efecto medible en la vida de la gente, pues no les pagaría a nadie. ¿Por qué les pagan? Sí. Mira, hay algo muy interesante que tiene que ver con lo que llamamos tipología. Por ejemplo, tú tienes una creencia muy particular en tu vida. Yo puedo tener otra. Y las personas tienen sus creencias y son muy respetables. Pero no me doy cuenta que utilizan esa creencia para fortalecer su trabajo. ¿Cómo lo hacen? O sea, tú vienes conmigo y yo te digo, mira, Shunka, yo soy el medio que utiliza Dios para sanarte. Entonces, tú, de alguna u otra manera, en tu inconsciente no crees en mí. Estás creyendo en tu Dios, en lo que tú aprendiste de tus creencias. Y eso da poder. Y entonces, da poder en el sentido de que tú confías. Porque la persona no te está diciendo, yo soy el poderoso. Soy un canal. Y entonces, esto toma fuerza. Y entonces, yo voy a confío en ti. Tú me pides cinco mil, seis mil pesos. Yo los doy. Porque al final de cuentas, es una tipología de lo que yo creo. Por eso es muy poderoso. Entonces, es un abuso de las personas, de la ingenuidad de las personas. O sea, digamos, lo que están haciendo es como una especie de ser impostores. De hacerse ver como representantes de la divinidad en la que tú crees. Sí, completamente. 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 Ahora, ¿cómo sustentar esto desde una perspectiva psicológica y científica? Pues es obvio que desde que yo soy niño y soy chico, me enseñan a tener una fe profunda y absoluta sobre mis creencias. Y en el momento en que tú me dices que tú eres parte de esa creencia, no aceptarla o dudar, no estoy dudando de ti. Estoy dudando de todo el poder que implica ese ser divino del cual yo aprendí desde que era niño. ¿Y cómo es esto científicamente? Nuestro cerebro está conformado por redes neuronales. 110 mil millones de neuronas están en función. Y en esa parte, tu cerebro... Hay una parte que no sé si sea bien llamado la parte de la religión o tus creencias, pero que tiene que ver con toda la información que tú y yo tuvimos cuando fuimos niños, independientemente de lo que creamos. Entonces, toma poder desde una disonancia que viene de afuera y dice, pues es que esto es. Y no puedo ver que haya algo que se llama antítesis. La antítesis es algo que tú quieres unir, pero no puedes unirlo. Es muy complicado. Es como el aceite y el agua. O como estamos aquí en Jalisco, ¿no? El agave y el alcohol y las burbujitas. Entonces, hay una separación química. Bueno, pues es lo mismo. No puedes unir algo espiritual que no tiene nada que ver con tus creencias, con algo que es espiritismo o energías. Pero toman poder por eso, porque tú crees. Pero no te das cuenta que eso solamente es una figura de lo que está en el fondo, que son tus creencias. Y toma fuerza y pagas lo que es necesario, porque es como materializar tu fe. ¿Sí cachas eso? Ajá. O sea, wow, sí. O sea, se materializa y eso toma. No hay más cosa más poderosa que lo materializado. Y entonces es como, aquí está mi dinero. Por la vida. Y esto es un arquetipo de lo que hacía Jesucristo. Sanar. Sanar a las personas. Y tú quieres tu bien, armonía, felicidad y que sanen tus seres queridos. O tener armonía. ¿Cómo ves eso? Pues lo que veo es que esta es una estrategia de comercializar la fe de alguna manera. Así es. Y todos tenemos una información de que eso no puede ser una mercancía. ¿No? Sí. Ahora, el asunto aquí es que desperdicias recursos creyendo, porque es una creencia, ¿no? Creyendo que esto te va a curar cuando no tiene ningún efecto físico. O sea, no se puede demostrar que la técnica que ellos usan, más allá de la sugestión, no tiene ningún efecto. Sí. Porque las agüitas que te venden y todo, no tienen sustancias activas. Ni tienen una interacción bioquímica contigo, ni nada. Claro. Se basan exclusivamente en la sugestión y confían en que, como tú crees en eso, recursos dentro de ti se activan para darte sanación. Pero la investigación que se ha hecho en la disciplina de la psicología por muchos, muchos años demuestran que, para poder cambiar, lo que tienes que cambiar son tus hábitos, tus patrones de conducta. Y eso lleva tiempo, lleva disciplina, lleva un rigor e incluye esfuerzo. Así es. ¿Qué pasa? Porque hay un fenómeno muy interesante que se llama disonancia cognitiva. Hay toda una disciplina de la psicología que se basó en eso. La psicología cognitiva incluye en todas sus premisas la idea de la disonancia cognitiva. Y eso es que el cerebro no puede tener dos ideas contradictorias al mismo tiempo. Lo que tú decías del agua y el aceite. Entonces, lo que se ha comprobado científicamente, y esto es realmente muy chistoso, a mí me parece increíble, de verdad. Lo voy a usar con otro ejemplo. Toda la gente que dice, en el 2012 se va a acabar el mundo, ¿no? Es el apocalipsis. Y ya se va a acabar el mundo. Y hay sectas enteras que lo creen y venden sus casas y hacen rituales. Y luego no se acaba el mundo en el 2012. Y los líderes de eso, en lugar de quedar desacreditados, que todo el mundo dijera, ¡Ay, eres un mentiroso! En el 2012 ni pasó nada. Yo ya vendí mi casa y me arruiné y tú me mentiste. El guía del culto les dice, ¡Lo hicimos bien! Gracias a nosotros nos acabó el mundo en el 2012. Y la gente lo cree. Y esa es una disonancia cognitiva, porque es, ya le invertí tanto esfuerzo a esta creencia, que más me vale invertirle más. Ya quiero ver llegar al final de esto. Entonces, cuando vas con un curandero, cuando lees un libro de estos de autoayuda, con pseudociencia, por ejemplo, Deepak Chopra habla todo el tiempo del pensamiento cuántico y los físicos cuánticos se revuelcan de la risa ante la idea del pensamiento cuántico. Eso no tiene nada que ver, porque la mecánica cuántica estudia las partículas subatómicas, no estudia los procesos bioquímicos del pensamiento. Eso es parte de la biología, ¿no? Cuando tú ya invertiste dinero en una cura milagrosa, quieres que funcione, porque no quieres quedar como un tonto. Hay ese ingrediente adicional, porque si no te funciona, dices, no, espérate, es que algo yo hice mal, no fue el brujo, yo fui. Y como no lo puedo aceptar, entonces tengo que volver a buscar el mismo remedio. Y entramos en una cadena constante de superstición, de creencias mal dirigidas, que en lugar de hacernos bien, nos arruinan financieramente y no cambian en lo absoluto nuestra psicología, nuestra manera de estar en el mundo, y nuestra capacidad de disfrute de la vida, ¿no? Claro. Hay un principio muy importante que tiene que ver con esto. El miedo. ¿A qué le teníamos miedo cuando las civilizaciones éramos un clan? A la muerte. A la muerte. Entonces, también hay una... Se generaliza miedo. Y entonces, al generalizarse el miedo en la persona, buscas el sanar, el curarte, el estar bien, que tu familia esté bien, que tu esposo no te deje, que tu esposa no te deje, que no te hagan un mal, que te enfermes completamente. Entonces, es generar miedo para entonces tenerte preso. Claro. ¿Tú tienes miedo ahorita de estar hablando de este tema? ¿Te da miedo que nos pueda estar escuchando un mentalista, espiritista, y te haga un embrujo, o me lo haga a mí? No tengo miedo. Fíjate que yo tuve... Creo que me impulsó a investigar más la parte científica para dar respuestas. O sea, mi abuela estaba diariamente en cultos espiritistas. Y yo era un niño y observaba, decía, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen eso? Y le vacían el agua y le echan hierbas. Y yo observaba todo esto y veía cambios significativos en las personas. Pero te voy a platicar una experiencia que yo tuve con unos chamanes huicholes, pero la diferencia es que ellos te decían que estaban haciendo. Estuve un tiempo en una comunidad huichol y me gané la confianza de uno de los brujos maestros. Y me dijo, hoy te voy a invitar a una consulta, porque va a venir una persona de un pueblo cercano que está poseída y tiene miedos y dice que la persiguen. Y en mi pensamiento científico dije, yo le daría olanzapina, sertralina y fluoxetina y todos los antipsicóticos que pudiera haber. Entonces lo vi al chico y venía así como su vista era de pavor y lo traían dos personas, un hombre y una mujer. Entonces cuando entramos al lugar de consulta de este curandero, pues él empezó a hacer cantos y había mucho humo, copal y otros inciensos. Tenía velas y tenía cuadros de todas las religiones que pudiera ver, vírgenes, budas y fotos de Pancho Villa y un montón de cosas poderosas. Y entonces lo acostó y empezó a hacer un canto y cantos y cantos. Y hubo un momento en que pidió a uno de sus ayudantes que trajera una gallina y trajo un pollo blanco, hermoso el pollo, pero el pollo estaba vivo y lo sacudía por todo el cuerpo de aquel chico. Y entonces en el momento en que él toma el pollo y hace un movimiento, yo alcanzo a ver que traía como un alfiler, como de esos de bordar. Y el pollo cae. Y entonces veo la cara del chico y es así como que ¡ah! Se fue el mal. Y entonces no había sangre. Y esto es un engaño directo al inconsciente. Y entonces lo echa a la cubeta y se lo llevan. Y empieza a hacer unos cantos más alegres. El chico se para y dice ¡ya estás curado! Entonces, esto es un principio de la sugestión y un principio del miedo. ¿Por qué asistir con él? Por el miedo a morir. Y en el fondo, tú y yo y todos los seres humanos, hay un momento en que nos aterroriza morir. Vamos a platicar de el miedo a morir en nuestro siguiente segmento. En un momentito regresamos. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad. Los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias TEPA. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico. Por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Tu programa análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde. Con temas de interés, de carácter político y social. Con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. La televisión ha evolucionado y TV Cable TEPA también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable TEPA Bueno, estabas platicando una cosa muy interesante y creo que aquí sería prudente hacer varias reflexiones. La primera es que nadie quiere apostar con su salud. O sea, la salud y la vida son valores cardinales y menos los de tu familia, los de tus hijos. Entonces, nadie acude a estas cosas con la idea de que va a ser engañado. O sea, más bien vamos todos con el anhelo de encontrar una solución. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, hablabas tú de este marakame, hombre medicina huichol, que está practicando una técnica ancestral de curación que heredó seguramente de su papá. Esto se aprende así. Y que se inserta en la cultura huichola, donde el pensamiento mágico es parte de todos los días. O sea, todo está vivo y todo nos habla y todo es una religión animista, donde la vida está en todo. Y nuestro cerebro evolucionó por millones de años con esas ideas. Poco a poco, a través de lo que ya platicaste, de la evolución del cerebro y todo, hemos ido cambiando nuestra manera de verlo. Y bueno, aquí en Tepa la gente va con estos hombres como un... Porque algo de eso queda todavía en nuestra memoria. Si quisiéramos todos, obviamente, tenemos un anhelo de controlar nuestro futuro. De que alguien pueda hablar con los espíritus o pueda hablar con la divinidad y nos pueda traer un mensaje, interceder por nosotros. Pero también pasa lo contrario. Que si él puede hablar bien de mí, también puede hablar mal de mí. Y me puede embrujar y me puede hacer un amarre o me puede enfermar o me puede quitar mi dinero. Por eso te he preguntado yo en el bloque pasado si a ti te asusta platicar de esto. Esto, evidentemente, como científico, pues no te da miedo, ni a mí tampoco me da miedo hablar de esto. Al contrario, me parece que este programa es relevante porque podemos decirle a las personas que acuden con estos brujos, con estas personas que se dedican a esto, que están invirtiendo dinero en soluciones de corto plazo, que están invirtiendo dinero en cosas que no necesariamente les van a funcionar. Porque lo que tú hiciste, tú lo tienes que deshacer. O sea, si tu conducta está siendo dañina para ti mismo y para tu entorno, el responsable de cambiar esa conducta eres tú. Y no hay ningún agente externo que pueda producir un cambio permanente en ti que te sirva para volver a entrar en armonía con todos. Si estás perdiendo dinero, lo estás perdiendo porque no lo estás manejando bien. No porque nadie te haya hechizado. Si te hechizaron y te gastas todo el dinero en la cantina, y te dicen, no, es porque a mí me embrujaron. Es porque te fuiste a emborrachar y te sacaron el dinero en la cartera. Hay alguien y... O sea, lo que hacemos nosotros, lo hacemos nosotros. ¿No? Si estás perdiendo dinero, es porque no estás manejando tu dinero de manera correcta. Si estás perdiendo tu salud, es porque no estás teniendo prácticas saludables en tu vida. Si estás perdiendo tus relaciones, es porque no estás relacionándote de una manera amorosa, correcta, profunda, con tus seres amados. Entonces, una solución externa es muy infantil, ¿no te parece? Es como comprar un amuleto que sea capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza y lo cambie todo. Entonces, ¿cuál sería una propuesta para las personas que están encontrando dificultades en su vida que no ven la luz al final del túnel y no encuentran otra solución y están tan asustadas que buscan cualquier remedio, el que sea, al costo que sea? Yo creo que, sin profundizar tanto, es el autoconocimiento. Conócete a ti mismo. Sí. ¿Y qué principios puedo utilizar para conocerme? Hay principios muy sencillos, pero muy poderosos. Pregúntate constantemente qué necesitas aprender en este momento de tu vida. Porque a lo mejor te das cuenta que necesitas aprender a manejar tu dinero, a contestar o a responder de una manera diferente a tus hijos, a tu pareja, en tu trabajo, a los vecinos. O sea, esta pregunta va directamente a tu cerebro. Pregúntatela y va a llegar la respuesta. No como un arte mágico, sino porque estás mandando una verbalización a tu cerebro que tarde que temprano te vas a dar cuenta. Oye, pues sí, yo necesito a lo mejor llegar temprano o necesito no pedir las cosas tan bruscamente. No sé. Eso te va a llegar a ti. Lo otro es qué necesitan tus emociones. ¿Cómo estás? ¿Tienes miedo? ¿Te sientes triste? ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? ¿Te sientes frustrado? ¿Necesitas un abrazo? Eso te va a llevar a hacer una reflexión contigo profunda. ¿Qué necesita tu sexualidad también? Porque es un principio muy importante. ¿Cómo está mi sexualidad? ¿Qué está pasando con mi sexualidad? O porque ahí también vas a entender un poco cómo aprendiste tu sexualidad y a lo mejor no te está funcionando como lo estás viviendo y esto te va a llevar a conflictos de pareja. ¿Cómo está mi cuerpo? Pregúntate. No puedes engañarte. Tienes sobrepeso, necesitas descanso, necesitas, no sé, a lo mejor lo inverso, subir de peso. Sí. Son tres principios y hay otro principio que a lo mejor a lo mejor si no tengo relación con la psicología me puede parecer a lo mejor difícil pero tiene que ver cómo funciona tu fisiología, tu cerebro. Claro. Hay mucha información en internet. Porque una explicación de que no tengas éxito económico, por ejemplo, puede ser que te hicieron un trabajo. Sí. Mucha gente elige esa... Porque es una explicación sencilla. Así es. Simple y si eres supersticioso te han enseñado a creer en eso, pues es que me están haciendo un trabajo. Cada vez que ya voy a tener éxito es eso. La otra es que toda tu vida tus padres te dijeron que no ibas a ser exitoso. Te lo dijeron, tú ya reprobaste otra vez en la escuela, que vergüenza, ¿por qué no eres como tu primo que él sí aprueba? O te da vergüenza superar a tu papá. Tienes un problema de lealtad ahí muy fuerte con tu papá y dices, yo no puedo tener más dinero que mi papá. Porque se va a sentir mal él. De que él nunca fue exitoso en su vida. Entonces, yo no voy a hacerle eso. Inconscientemente, ¿no? Y entonces no ganas dinero. Cuando vas a ganar dinero lo desperdicias, lo tiras, inviertes en cosas que no sirven o dejas ir oportunidades de negocio que ya estaban a ti y otra persona las agarra. O tus subalternos te boicotean. O sea, haces cosas inconscientemente para no rebasar a tu papá. Haces cosas inconscientemente porque estás programado desde niño para el fracaso. O como mujer te relacionas con hombres que son muy destructivos en tu vida porque eso es lo que viste en tu vida. La relación entre tus padres tal vez no era la ideal. Y entonces, como eso cuesta trabajo admitirlo, porque es una forma de traición a los padres, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a decir que me educaron mal mis papás? No les puedo echar la culpa si ellos dieron todo por mí. Y si es cierto, nadie tiene una técnica perfecta para ser papá y los papás educan con sus propios recursos como ellos fueron educados. Esto, de hecho, ya dedicamos un programa entero a eso hace unas semanas. Y entonces, en lugar de decir esto es algo que traigo de mi infancia y tengo que trabajarlo y darle la vuelta, digo, un brujo, alguien que me tiene envidia lo contrató y me dio en la torre. Es una explicación completamente fuera de la realidad pero útil para no tener que hacer el trabajo de reprogramar tu mente, ¿no? Mira, vamos a... Estamos hablando de aspectos económicos y del dinero y que me va bien o me va mal. Pero vamos también a otro principio que tiene mucho que ver con la gente que visita a estas personas o que en algún momento yo visité. ¿Sí? La depresión. Usted está deprimido porque realmente alguien le está haciendo un mal para que usted se sienta deprimido. Entonces, ¿cuál sería una connotación científica de la depresión? Hay dos. Un mal funcionamiento bioquímico que tiene que ver con una depresión endógena o un contexto que tiene que ver con una depresión exógena. Algo que pasó en tu vida y que te provocó, te provoca tristeza. O algo que tiene que ver con aspectos bioquímicos que te provoca tristeza. Pero hay un aspecto psicológico inconsciente que llega cuando tú dices ¿por qué estoy triste? Tengo dinero, tengo una pareja, tengo mis hijos, tengo el trabajo que quiero. ¿Por qué estoy triste? Y tú ahorita hablabas de los padres y que no queremos ser más que ellos. Pero también hay una parte que cuando a ti te está yendo bien o tienes éxito o has logrado tus metas, tus sueños, ¿qué crees? Te sientes triste porque ya no perteneces al clan. Claro. Al clan que perteneces. Traicionaste al clan. Traicionaste al clan, a tu familia. Tú eres el que tiene dinero, el que te va bien, el que tiene buenas relaciones, el que ha cumplido sus sueños. Pero entonces te deprimes. Claro, porque además tu familia te pide lana, te pide favores y te ven con envidia, ¿no? Tus hermanos dicen cómprale unos tenis a mi hijo porque tú sí tienes lana y yo no tengo. Entonces aquí hay un punto importante. Entonces, a ti te tienen envidia porque tienes dinero, porque te ha ido bien y esa envidia te está dañando para que estés deprimido. Pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con tu situación inconsciente de que te has alejado, has sido destituido de esa familia. Y uno de los principios del miedo, pues, en los clanes de nuestra evolución era que te echaran del clan y que te fueras solo y te iban a matar o iban a animales. No ibas a poder sobrevivir. Sí, claro. Vamos a entrar ya en nuestro último bloque, vamos a un corte momentáneo y vamos a poder concluir esta interesante charla en unos minutos. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Infórmate en el mejor noticiero de la región CNT Cable Noticias TEPA De lunes a viernes a las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche Canal 7 ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3 Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones Tu programa análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7.30 de la tarde con temas de interés de carácter político y social con Basilio Gutiérrez No te lo pierdas La televisión ha evolucionado y TV Cable TEPA también Por eso ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones Visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable Elige el paquete que tú prefieras Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región TV Cable TEPA Hay también otra forma de de este mismo efecto mágico menos oscuro o igualmente oscuro pero disfrazado de más luminoso como hay una moda ahorita tú y yo hemos platicado ya sobre eso de lo que se llama la psicología holística que son los angelólogos los este la gente que habla con tu del karma de todas estas cosas y que tienen exactamente los mismos principios pues mágicos que esto ¿no? pero te lo venden al revés ¿no? Dicen y todo eso como como una forma de consuelo ¿no? de ante el el miedo existencial porque uno de los principios rectores de la de la psicología es reconocer hablamos del miedo ¿no? te dijiste tú el miedo a la muerte desde la perspectiva humana es difícil morirse porque dices tanto trabajo que me costó vivir o sea todos estos años de sufrimiento cargar la cruz el trabajo que me costó hacer mi casa aguantar a este viejo ¿no? todo eso y luego me voy a morir ¿por qué? ¿por qué me voy a morir? no es justo no es justo tanto esfuerzo escribió el poeta español Miguel Hernández tanto penar para morirse uno como que vemos una ironía en esto ¿no? y quisiéramos encontrar pues un consuelo y vamos a ver a personas que nos hablan del otro lado lo que llamamos positivo ¿no? pero es lo mismo ¿o no? sí yo quisiera comentarte esto como una idea muy clara y sencilla ¿puedes tú sanar algo que no es material? no por ejemplo el humo ¿el humo? ¿sanar el humo? para empezar o sea ¿cómo puedes agarrar el humo? no se puede agarrar o el aire o algo que no tiene material entonces este tipo de talleres enfocados a lo holístico dice ven a sanar tu alma ¿qué tiene gripa el alma? ¿o qué no? o sea ¿de qué está enferma? heridas del alma entonces respetando las creencias para empezar si tienes un alma siéntete feliz porque no se va a herir ni se va a dañar va a ser va a ser la parte más sana de ti de acuerdo a tus creencias claro lo que llamamos la esencia la gente dice es tu esencia pero entonces tú te enganchas con eso ay sí lo que pasa es que mi alma está dañada y voy a tomar un curso donde van a sanar mi alma no tiene que ver con tus pensamientos tu bioquímica tiene que ver con esto no es posible lo material lo inmaterial con lo material no puedes sanarlo claro o no puedes un maestro que tuve que criticaba mucho al New Age por eso porque quieres pensar solo en lo positivo y ver lo positivo y nada más lo positivo te reto que salgas al estacionamiento le quites la batería a tu coche la apartas a la mitad tires el polo negativo a la basura y arranca el coche y a nivel atómico igual los electrones tienen carga negativa entonces vamos a tener átomos que no tengan carga negativa claro o que no ahora de donde vienen las creencias del ángel pues de cuando somos niños claro soy niño y mis papás me pueden estar enseñando que tienes un ángel que te sigue a lo mejor en un principio pudiera ser hablando de la fuerza yoica tomas fuerza yoica de algo pero cuando eres adulto y tienes una perfecta y clara racionalización de lo real y lo irreal entonces puedes reflexionar si realmente hay un ángel o es tu capacidad como ser humano que te ha llevado y encaminado a tener salud a tener una familia un trabajo entonces es importante reflexionar en esto porque si no de alguna otra manera lo digo con mucho amor no estoy siendo responsable de mi mismo claro estoy dándole la responsabilidad a algo que está fuera de mi y que pues si mi ángel o mi karma no están funcionando pues no puedo hacer nada si soy impotente así es justo es el asunto que yo he observado muchas veces en la resistencia que hay de alguna gente que está sufriendo por ir a ver a un psicólogo que tenga una formación científica y seria y tenga mucha práctica ¿no? como que estas soluciones son más fáciles y el psicólogo tiene que ver con la locura y no con la capacidad de apropiarte de los recursos con que cuenta tu psique y tu cuerpo o sea desde la perspectiva cognitiva por un lado a la perspectiva bioquímica por el otro lado y los recursos de tu imaginación también que funcionan dentro del efecto placebo que ya ampliamente discutimos y parecería que los psicólogos somos fríos pero desde mi perspectiva y me gustaría escuchar tu opinión sobre eso en realidad un buen terapeuta tiene que ser profundamente compasivo te tiene que importar lo que le está sucediendo a la persona que estás tratando y tienes tú que hacer acopio de tu propia experiencia de tu propio dolor de tu propio lado oscuro para utilizarlo como un espejo para la persona que te viene a ver y tratarla con amor yo pienso que el proceso terapéutico no sé tú que opinas Raúl es un proceso amoroso porque en cierta forma sustituyes en la mente de tu paciente a sus padres les das el amor que no recibieron cuando eran niños les puedes hablar con ternura cuando jamás lo han escuchado les puedes decir oye no estás mal yo he tenido pacientes Raúl seguro te ha pasado que les digo tú no estás mal no tú eres una persona valiosa a ver camina por esta oficina como si fueras una princesa siéntete una princesa y la sonrisa de la cara no se les quita porque nadie nunca les ha dicho princesa sí entonces no necesitan ir con un médico brujo ni con ángeles ni con nada un buen terapeuta te invita a una reflexión donde tu propia conclusión sea yo soy una princesa yo soy un emperador yo no tengo necesidad de andar arrastrando la cobija ni teniéndole miedo a las cosas hay dos cosas que quisiera compartir contigo una ¿qué es la psicología? si cualquier libro que tú encuentres o si vas en internet vas a encontrar que es el estudio de la mente y el comportamiento humano como tal y tiene una connotación científica porque es medible observable y cuantificable tu comportamiento incluso las emociones puedes medirlas a través de tus sensaciones eso es una psicología basada en ti como ser humano no en tu imaginación y lo otro ¿por qué te digo esto? porque eso es real lo demás puede ser es producto de mi imaginación o de tu imaginación y de lo que yo creo y es saludable poder y abrirte la posibilidad de que pues yo creo por ejemplo como te decía en la charla que tuvimos antes yo aprendí que religión es una creencia pero a través de una discusión armoniosa pues descubro que la religión no es una creencia es una manera de unir personas como tú me decías y me abro a ese aprendizaje entonces es lo mismo que pasa en el trabajo terapéutico lo que tú decías tú mi terapeuta es el espejo pero lo que yo veo en ti es mío y entonces puedo ir generando esa capacidad de ser humano y de persona que tengo a través de que tú me acompañes claro porque hay este dicho que dice no le des pescado a un hombre enséñale a pescar es lo mismo no le des soluciones externas a una persona enséñale a encontrar recursos internos y eso nunca lo va a hacer ni el angelólogo porque quiere que vuelvas a ir a sus talleres entonces siempre él va a ser el que tiene la solución para ti no tú así es ni el brujo porque él siempre va a ser el que tiene la solución tú no te están vendiendo una relación de dependencia te están diciendo tú solo no puedes a mí me tienes que contratar cada vez en el caso del brujo te pone incluso a amenazar si no viene usted le va a volver a caer la mala suerte y nunca va a tener dinero en el caso de los ángeles que están disfrazados de algo más bonito tu ángel se va a ir si se ofende si tú no lo reconoces él te va a abandonar y te vas a quedar solo en el mundo y nadie te va a poder ayudar cuando el terapeuta serio el psicólogo te dice tú tienes recursos internos para resolver cualquier problema que tengas el que sea si tu familia no fue funcional tú puedes hacer una familia funcional si te fue mal de niño como adulto puedes resolver esos problemas a través de un proceso terapéutico que tiene 100 años de haberse inventado y más porque el estudio de la mente pues es tan antiguo como pues surge de la filosofía exactamente y entonces lo que yo quisiera compartir en tu programa son dos cosas una como decía Guillermo Borjas es más fácil ser terapeuta que ser persona claro entonces cuando tú vas a una búsqueda terapéutica ten la certeza que vas para fortalecerte como persona y que el terapeuta ha recorrido un camino que lo ha llevado a ser persona y no y encontrar esa parte amorosa y compasiva de acompañar al otro del apoyo al autoapoyo y creo que eso es una una terapia a diferencia de todo esto holístico y mágico una terapia es una forma de vida diferente claro no es solamente que va a durar unos momentos sino una forma manera diferente de pensar creer y hacer que te lleve a descubrir fíjate yo me enojé una vez cuando mi terapeuta me dijo dime dime qué es lo que está a tu alrededor y te gusta pues me gusta el trabajo que tengo me gusta la relación que tengo con mi pareja me gusta mi casa mi coche y me dice ahora dime lo que no te guste pues me gusta que a veces tengo conflictos no me gusta que tengo conflictos con mi jefe que a veces mi pareja se enoja conmigo que mis hijos no me hacen caso que a veces no tengo dinero y me dijo lo que te gusta y lo que no te gusta tú lo has creado y al principio te resistes a eso ¿por qué? porque porque echar la culpa a lo que está afuera es lo que me libera claro y te puede causar dolor pero lo que te puede llevar a crecer como persona y hacer cambios significativos en tu vida y a tomar una decisión que a lo mejor te va a doler pero va a ser lo mejor para ti para tu armonía y tus relaciones tiene que ver contigo claro y de hecho ir a terapias holísticas de estas es una renuncia a tu poder personal así es nosotros decimos fácilmente cada quien es responsable de su felicidad pues sí también de tu salud interna tú también tienes que ser responsable de eso no puedes delegar el sentirte bien en tu propia vida a personas que se van a aprovechar de esa situación con trucos y trampas yo los invito queridos amigos a que vengan a que se atiendan de verdad con gente profesional y rescates tus propios recursos internos para eso estamos ahí los terapeutas échame una llamada y podemos discutir lo que te esté sucediendo los terapeutas creamos relaciones muy profundas con nuestros pacientes porque entramos en los asuntos más dolorosos de nuestras vidas los pacientes y los terapeutas se encuentran ahí ¿estarías de acuerdo? sí yo puedo ser mejor terapeuta en la medida en que yo he sufrido ¿no? sí y puedo encontrar en mí los recursos para haberme recuperado y compartirlos con una persona pero son recursos internos yo no me alivié de la depresión que padecí a través de ir con un curandero yo me alivié a través de tener una disciplina en mi pensamiento y de tener un anhelo inmenso de vivir y con la ayuda de terapeutas entre ellos tú mero como bien lo que yo quisiera compartir contigo y con las personas ya estamos terminando si quieres una última frase nada más es busca un terapeuta que verdaderamente haya vivido experiencias de vida porque a veces ahí está el punto un terapeuta que no has recorrido el camino que te va a acompañar a recorrer es complicado entonces pierdes la confianza bueno pues muchas muchas gracias por su atención Raúl muchas gracias por venir no vayan a invertir su dinero en cosas que no sirven denle frente denle la cara a la vida para resolver los problemas de la vida nos vemos la semana que entra muchas gracias por su atención chao no 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 no